Novena la Virgen de Lourdes. Día 4. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, en quien creo, en quien espero, y a quien amo sobre todas las cosas, humildemente postrado, ante vuestra Divina Majestad, os pido me perdonéis todas las ofensas e ingratitudes que he cometido contra vos. Conozco, Señor, que soy indigno de parecer ante vuestra presencia, por lo cual vengo a vos, por medio de vuestra Amantísima Madre, a la que ruego interceda por mí, para alcanzarme el perdón de los pecados, que yo de corazón aborrezco, y propongo con vuestra gracia, no volver a cometer. Amén. Oración preparatoria para todos los días. Oh María Inmaculada, Santísima Virgen de Lourdes, deseando hacer esta novena, con la mayor devoción de mi alma, y responder al llamamiento, que en persona de la humilde Bernardita, habéis hecho a todos vuestros hijos, me postro a vuestro pies, para escuchar con atención vuestra voz, exponeros mis necesidades, y solicitar vuestros amorosos cuidados. No me desechéis, Madre mía, a pesar de mi indignidad, atendé únicamente al arrepentimiento, que tengo por haber afligido vuestro maternal corazón, y renovado la pasión de vuestro Amantísimo Hijo, acudí en mi ayuda durante esta santa novena, en la cual me propongo purificar mi alma, y conseguir por vuestra intercesión, el favor especial que solicito de la Divina Majestad, y dar gracias a la misma, por todos los beneficios recibidos, y especialmente por el que es motivo de estos obsequios. Amén. La noticia de las apariciones se extendió por toda la comarca, atrayendo a miles de personas a la gruta el 21 de febrero para presenciar el fenómeno en las rocas de Moza Biel. Bernardita, fiel a su promesa a la Virgen, avanzó entre la multitud con serenidad. Su rostro se iluminó de manera especial, como si experimentara emociones más allá de este mundo. El doctor Dos Ous, al observarla, exclamó que no se trataba de un estado de catalepsia ni de excitación febril, sino de un hecho extraordinario para la medicina. Bernardita, arrodillada, se adentró en la gruta. La Virgen, con una expresión triste, instó a rezar por los pecadores. Esto llenó de amargura la pastorcilla al ver el dolor en la Virgen. Su rostro, antes radiante, se cubrió de una tristeza indescriptible, y dos lágrimas rodaron por sus mejillas, deteniéndose antes de caer a la tierra. Oración del cuarto día. Oh Virgen purísima de Lourdes, vida de mi alma, alivio de mis penas, suavidad y dulzura de mis aflicciones. A las puertas de vuestro corazón, oh Madre mía, llama a este pecador enfermo, cuyo dolor, en este momento, es tan grande como sus pecados, compadeceos de él, no le desechéis, miradle con ojos de compasión. Sanadle, como Jesús a los leprosos. Curadme para que alabe a Dios eternamente. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de Lourdes, roga por nosotros. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de Lourdes, roga por nosotros. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de Lourdes, roga por nosotros. Oración final. Inmaculada Señora y Madre mía, por el grande amor que mostrasteis a los hombres, dignándote aparecer en una tosca gruta, e instruir a la joven y dichosa Bernardita, os ruego, me hagáis merced de alegrar mi corazón con vuestras influencias soberanas. Y así, Señora, como hicisteis brotar en la gruta de Lourdes, aquel manantial riquísimo de cristalinas y saludables aguas, para remedio del cuerpo, derramad sobre mi pobre alma, las dulcísimas y fértiles aguas de la gracia, que apaguen mi sed, por las cosas de la tierra, y limpien mi espíritu, para que sea digno de los goces purísimos del cielo. Amén. Bajo vuestro amparo, nos acogemos, Santa Madre de Dios, no despreciáis nuestras súplicas en las necesidades, sino libradnos de todos los peligros, o siempre Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, oh Virgen de Lourdes, para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo. Oh Dios eterno y compasivo, concédenos la gracia de vivir santa y cristianamente, venerando a la Virgen Santísima de Lourdes, para que seamos dignos de su intercesión en la vida y en la hora de la muerte. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.